¿Cómo? ¿Qué es lo que debo hacer para hipertrofiar? ¿Por qué? Con la justificación fisiológica ¿Y cuánto? ¿Cuál sería la medida ideal de series? ¿Y qué habría que hacer para que haya más? Aumentar la necesidad de acopio de combustible Que las células anticanabólicos primero Y los esteroides anabolizantes después Los esteroides anabolizantes son tan pero tan efectivos Que cualquiera sea la idiotez que yo haga Un ejercicio bien puesto al principio ¿Qué te genera? Te genera una respuesta anabólica después Que te posibilita metabolizar un 4% Cuando la tensión termina, ¿qué empieza? La reconstrucción ¿Qué viene de la mano de quién? De la insulina que lleva las proteínas que me acabo de comer Junto con algún agente hiperglucemiante Creo que esto Esta palabrita ejercicio dinámico acá Esta manzanita antes de entrenar Porque provoca un aumento de la insulina posterior Y la elección de una buena organización de comidas O de un gainer Si es que yo después me tengo que ir a todos esos kilos que levanté Yo los puedo sumar Desde las primeras 15 repeticiones con 40 kilos Que suman 600 kilos Las 12 que hice después con 60 Que fueron 720 Y así sucesivamente Sumo todos los kilos Y los divido por la cantidad ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de aumentar el peso Achico el tiempo? Trato de hacerlo más ligero ¿Qué pasa cuando yo hago series de a una? Con una carga máxima Imaginen, yo pongo un peso Los 125 kilos del banco Una y me costaba un huevo Buenísimo Quiero hacer otra con 125 de a una ¿Cuánto tengo que descansar? Y que la somatotrofina aumentara su concentración en sangre De una manera prodigiosa Y eso se da en dos oportunidades En lo que a nosotros nos tiene aparejados Uno durante el sueño nocturno Eso va a ser definitivo, decisivo, fundamental Y el propio trabajo de hipertrofia El entrenamiento de la hipertrofia Es un gran agente de aumento de la somatotrofina No tanto como el sueño nocturno Pero uno de los secretos de la hipertrofia No es ni más ni menos ¿Y quién es entonces el peor enemigo de la hipertrofia? El cortisol ¿Cómo crece el cortisol? De dos maneras El estrés y los ejercicios de la hipertrofia En función de lo que dijimos ¿Qué sería lo que más resultado da? Una serie descendente ¿Y qué sería una serie descendente? Las repeticiones con detención ¿Qué sería una repetición con detención? Yo estoy haciendo elevaciones laterales Levanto un poquito y me quedo quieto Levanto otro poquito y me quedo quieto Levanto otro poquito y me quedo quieto Porque los ejercicios tienen un ritmo Que es personal Que depende de mis longitudes articulares De mis características De mi porcentaje de fibra Por último, las repeticiones parciales Que marcaron una época O sea, la época de culturistas como Nacer el Zombate Rich Gaspari Bob Paris Eran tipos que hacían Las superseries Funcionan Vaya si funcionan Cumplen la misma idea De la serie descendente Pero Cuando el ejercicio Pulenta va primero El gran reclutador El que más cantidad De masa muscular utiliza Va primero Que son cuáles los básicos Fuerza mancoplano Fuerza militar Que el especializado Puede hacer Con un poquito menos de carga De lo que hubiera hecho Si arrancaba desde cero Pero lo suficiente Las complementarias Estas son geniales La dominación Tremendo ejercicio básico Pero ¿Qué le falta? Y le falta tú un pedazo ¿Y quién se lo da el pedazo? El remo La combinación típica Del monoarticular ¿Y cuál era esa? Enfrentarme a la gravedad Y esa Por ejemplo En este trabajito de tríceps El de Sculp Crusher El rompecráneo Es cuando te encontrás Con la máxima tensión Cuando el codo Está a 90 grados Antebrazo Y Brazo Bien Y en este Patada de burro ¿Dónde te encontrás Con la mayor tensión? Cuando Antebrazo y brazo Entre antagonistas Tríceps Combinado con bíceps Cuadríceps En la camilla De extensión Femorales En la camilla De flexión De femorales Como por ejemplo El tríceps Que cuando yo estoy Haciendo una dominada Mete La cabeza Del húmero Dentro de la cavidad De la glenoide Entonces Si yo hago dominada Y después quiero hacer Banco plano Porque creo Que son antagónicos La realidad es que no son Antagónicos La realidad es que De la glenoide 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 De la glenoide